Veíamos al inicio del programa qué es lo que se reabre en la Ciudad de México a partir de la próxima semana. Vamos a ver ahora lo que se mantiene cerrado. Los cines, los teatros en interior, pese al llamado que vimos esta semana de tantas figuras del teatro, no reabrirán la próxima semana. Tampoco los museos, boliches, los parques de diversiones, los eventos masivos, los partidos de fútbol, los casinos, todo eso se mantiene cerrado. Cuando menos, una semana más. Entonces, nada de teatros, nada de cines, salvo los cines que puedan proyectar en espacios abiertos. Hoy se dio un hecho interesante, de un lugar muy simbólico de la Ciudad de México, la Cineteca Nacional, que ya abrió un foro, y al parecer, Jafet, con mucho éxito al aire libre. Jafet, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Hoy la Cineteca Nacional reabrió sus puertas a las 3 de la tarde, y en este foro al aire libre se reabrió a las 7 de la noche. Esta película que se proyectó es Cuartelazo, del director Alberto Isaac. Y bueno, pues te puedo decir que el aforo máximo para este foro al aire libre era de 150 personas, pero se superó la expectativa. En este foro, efectivamente, solo dejaron pasar a las 150 personas, pero por lo menos había otras 50 personas más afuera, a unos lados, queriendo ver esta película en esta reapertura. Esto es algo de lo que nos dijeron los visitantes, Ciro. Sí, estuvimos un rato allá, y ya después nos venimos por el cafecito. Oye, ¿qué tal el frío? Ah, no, pues fuerte, pero te vienes bien abrigado y listo. En cuanto vi la publicación en la Cineteca en Facebook, pues dijo, oye, vamos, lo etiqueté y hasta le mandé la imagen. Los esperamos por acá, sobre todo porque nuestra cartelera ahorita va a ser de cine mexicano, entonces también darnos ese chance de ver nuestro cine. A partir de hoy, todos los miércoles, de miércoles a domingo, se van a proyectar diario películas. A las 7 de la noche es la función, solo cine mexicano. Y nos comentan las autoridades de la Cineteca que esperan ya en los próximos días luz verde por parte del gobierno de la Ciudad de México para que les permitan abrir algunas otras salas, siempre bajo las medidas sanitarias. Pues ojalá. Gracias, Jafet. Buenas noches, Ciro. Gracias, gracias. Pues ojalá. La próxima semana, por lo pronto, no podrán exhibir nada en la Cineteca en sus salas. Quizá lo sigan haciendo en espacios abiertos. Pero bueno, como sea, y también lo hemos visto en las dos últimas semanas, poco a poco, ahí va, ahí va la reapertura.